Para empezar el día, Veracruz. Buenos días, jueves 28 de abril, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Contraloría del Estado investiga funcionarios que presuntamente se enriquecieron ilícitamente. Localizan vestigios arqueológicos en fraccionamientos del puerto de Veracruz. Ya no es necesario el uso del cubrebocas en espacios abiertos, afirma un especialista. Niños de la Casa Hogar El Buen Samaritano piden ayuda para este día del niño. Al menos 450 menores de 17 años han sido reportados como desaparecidos en los últimos dos años en el municipio de Veracruz. Usted ya está bien informado para empezar el día.